¿Qué onda amigas? ¿Cómo están? Espero estén súper bien, yo soy Lekpe Kim y estamos continuando con este juego que se llama Super Midlife. Así que vamos a ver qué tal nos va. Recuerden que me estaba costando mucho trabajo pasarlo, así que no esperen una gran hazaña en esta ocasión. Ok, vamos a ver qué tal. Por lo visto en el episodio pasado les gustó demasiado la idea, así que vamos a continuar subiéndolo y vamos a ver qué tal nos va, ¿ok? De momento, de momento, vamos bien, 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 bien. Oye, no, eh, debe de aquí haber un checkpoint o algo, eh. No, le pegó otra vez a mi curita. Por cierto, amiguis, este, la curita es, digamos, más bien la personaja, típica personaja. Bueno, nuestra querida amada es una bandita, una curita, por lo que yo entiendo, ¿ok? Así que vamos a ver qué tal nos va y vamos a continuar. ¡Guapa! Espérate. ¡No manches! Aquí, ¿cómo demonios? Miren, ahí hay una curita, eh. Ok, creo entender cómo debe de ser este rollo. No manches, nunca lo voy a pasar. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Pégate! ¡Pégate! ¡Ay, pero bríncale bien, bríncale con ganas, pedazo de carne. ¡Ay, por qué no brinca! ¡Sí, sí, sube, 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 sube! ¡Yay! ¡Buenísima, amiguis! Ok. ¡Oh, Dios! ¡Vamos! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Vamos! ¡Corre, Meat Boy! ¡Sí! Pensé que no la pasaba. ¡Ay, güey! ¡No manches! Tantas veces morí, que no es... ¿Y dónde está el definitivo? Hasta el último. ¡Ah, ahí está! ¿Y ese que quedó ahí flotando? ¡Ay, güey! ¡Vamos! 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 ¡Te vi! ¡Morirás! ¡Morirás! Y el así como de No, por favor, doctor No me haga esto, doctor fetus Típico Morimiento Ok No manches Vamos Let's go, babies Vamos, we can do it Ay, abajo Dios de mi vida Vamos Vamos, 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 vamos Ay, pero tenías que saltar Ok No, doctor fetus Usted no sabe lo que está haciendo Usted está a punto de cometer Un homicidio Lo van a encarcelar Y se va a podrir en la cárcel Vamos, no Maldita sea, está muy difícil Ay, eso no es cierto Ay, pasa No manches Ok, ok, acabo de descubrir Que se puede correr Y ustedes nos dicen Y ustedes nos dicen No, Kim, por favor Uy, no inventes Uy, no inventes No manches No Ok, ok, ok Vamos, vamos We can do it Ay, por Dios No Vamos, vamos, vamos No Let's go Oof Oof Sí, te he vencido Una vez más Porque yo soy Super Metroid Voy Amorcito ¿Estás por ahí? Ha matado ardillas Doctor fetus Doctor fetus Ha acabado Con El lugar de las ardillas Ahora Alguien Alguien cobrará venganza Sí Esta ardilla Que se le está saliendo lágrima Qué triste Yo pensé que Se iba a mutar O algo así Ok Buenísima Pues bueno amigues Espero que les haya gustado Esta parte Si fue así No olviden dejar su like Para ver si sigo subiendo Super Meat Boy La verdad es que a mí me está gustando Bastante el juego Así que yo me despido Se cuidan Y Adiós Buenísima